Una pregunta que yo me hago constantemente es si es posible extender un puente entre dos mundos que parecen incompatibles, el mundo de la teoría y el mundo de la práctica en lo que tiene que ver con la participación comunitaria. Los Amerindianos son los primeros pueblos a vivir en Guyana. Tenemos muchas diferentes tribus de los Amerindianos. Tenemos los Makushis, Wapishana, los Caribos, los Arwaks, los Patamunas, los Acuayos. Tenemos nueve tribus. Hay un par de posibilidades para enfrentar el asunto de la vivienda indígena. Una es modernización y la otra es mantener la tradición. We value our culture from generations ago. We have like the practices that was passed on to us by our four parents. The farming is still there, the fishing, the hunting, and we practice that on to this day. El problema que yo veo con esos dos métodos es que son métodos conceptualizados y discutidos por personas que están hablando por la familia indígena, que no es invitada a esa discusión. Lo que yo estaba proponiendo aquí era, ¿y qué tal preguntarles a ellos? It's hard to believe because of development that has taken place, that we are going to lose our culture. Not because we are the first people and we are Amerindians. We would always remain the same. We have to develop as well. Muy interesantemente, ellos estaban justo en la mitad entre modernización y la cultura pura. Y cuando yo encontré esto, se convirtió como en una revelación y se convirtió en el principio que rigió el proyecto. There was a lot of fears in the Amerindian villages concerning the housing project. They had that sort of impression that, oh, when they heard about this project, that everybody will be relocated. But that was not the point. Uno de los problemas más serios que vienen con este principio de desplazarles a estas familias y ponerles a vivir en retículas, como las retículas urbanas, es que crea problemas demasiado serios en estas comunidades, incluyendo incremento en niveles de alcoholismo, incrementos en el nivel de suicidio, violencia intrafamiliar y otros. Yo creo que todos están aquí. ¿Sabes el objetivo de esta reunión hoy? Como Amerindianos, una vez que estamos consultados, una vez que sabemos cuál es el objetivo de cualquier plan que está en lugar, una vez que somos parte de cada decisión que ha sido realizada, estamos abiertos a eso. El desafío, por supuesto, era que estábamos trabajando con las familias más pobres, en las comunidades más pobres, en uno de los países más pobres de Sudamérica. Sí, tenemos muchos Amerindianos que vivían bajo la línea de pobreza, pero quiero decir esto, los Amerindianos son los más pobres. Porque los Amerindianos son los que ayudan a mantener esta tierra. Estamos tan orgullosos de que podamos tener esta cantidad de tierra que podamos vivir. ¡Qué divertido, cariño, cariño! Los Amerindianos son muchos niños, cariño, cariño y cariño. La turista es la lluvia y cariño. Las comunidades indígenas en Guyana son tremendamente diversas. Y ellos hablan lenguajes diferentes. Lo que nosotros encontrábamos que funcionaba mejor para resolver esa peculiaridad fue trabajar con un lenguaje gráfico, que todos entendieran, y ese fue el lenguaje del mapeo. Y, por último, dibujamos el mapa, si hay un campo de play, si hay un lago, si hay un well, pero para ahora no dibujes ninguna casa, solo para ahora. Lo hicimos pidiendo a las familias participantes en los talleres que dibujaran mapas de sus comunidades. Lo que hicimos es comunicarnos con los demás para ver lo mejor que vamos a hacer este trabajo. Había comunidades donde no era posible para nosotros llegar. El mapeo nos permitió, por ejemplo, encontrar que había un uso generalizado de teléfonos celulares, que usaban para grabar el video de las reuniones y para tomar fotos de los planos, de los mapas, y llevarlos a las comunidades lejanas y comunicarles esto. Fue divertido, ¿verdad? Porque en cualquier desafío que tienes, tienes que tener un camino fuera. La otra cosa que encontramos fue la necesidad urgente de fuentes de agua fresca. Lo que hicimos nosotros entonces fue centrar el diseño de la casa alrededor de la tecnología para proveer el agua fresca. Esto fue nuestra preocupación. Y esa es la razón por la que las comunidades decían que prefieren ir con el zinc. Con los techos tradicionales en paja no es posible recolectar agua lluvia porque el agua viene sucia. Pero una consecuencia inesperada de centrar el proyecto en agua es que los indicadores de enfermedades gastrointestinales en niños disminuyeron. Las personas tuvieron la finalidad. Ellos tuvieron que decidir cómo les gustaría tener sus edificios. No es como si alguien impuso eso a ellos. El diseño de los edificios vino de la comunidad. Para mí eso fue maravilloso. Ese híbrido que diseñaron que uno no puede decir es totalmente una casa moderna, pero tampoco puede decir no es totalmente una casa tradicional. Es la casa Macuchi. Los amirindianos tienen mucha experiencia en construcción. Puedes mirar a ellos y no sabes quiénes son. No sabes su capacidad y cómo pueden hacer su trabajo. Esto viene definitivamente de la tradición indígena, que es una tradición que valora la construcción. Todas las personas que participaron en la construcción de estas 214 casas fueron personas de las comunidades indígenas. Literalmente, ellos pagaron su casa con su propio trabajo. Los sacados de estas casas son perfectos. Aparte de eso, todas las casas se construyeron con materiales locales. Y esto incluyó madera, incluyó ladrillos de muy buena calidad, arena, grava y otros materiales para la construcción. Los sacados de las comunidades indígenas. 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 Yo creo que este programa pone a Guyana al frente en políticas de vivienda para poblaciones amerindias en el Caribe. Los sacados de las comunidades indígenas. Estamos orgullosos del desarrollo que hemos contribuido desde este país. Yo soy muy orgullosa y muy feliz por haberse dado esa oportunidad como Amerindianos. Y estoy orgullosa de ser un amerindiano. El ideal pues no es replicar el modelo, sino replicar el espíritu. Y el espíritu es uno de participación comprensiva, empoderamiento y sobre todo darse el tiempo para escuchar. Gracias por ver el video.